Música Lo único que tiene roto esta bañera es esta parte de aquí pero se regala una funda nueva a estrenar de rousse blanca que cubre el cambiador repito, la funda es nueva Música Lo que son las esquinas, es todo como veis el cambiador está perfecto pero ya os digo que solamente es esta junta de ahí que ahora colocar el cambiador y veréis que no se nota y además el cambiador hace falta la funda vamos en esta bañera se regalan estos dos acoples unos de la marca Hanay que incluye la bolsa y este que es ajustable a la edad del niño por ahí se regula si es más largo o menos y esto es lo que digo yo que es la funda cambiador que está nueva a estrenar voy a colocarla ahora en la bañera quiero que veáis que la funda pues que la abro yo y está nueva como veis ya la he colocado con la goma que ajusta con la goma que ajusta y la voy a levantar con la funda de rousse entonces ya no se vería lo que es la bañera como veis está perfecta solamente es que tiene esa rajita bueno pues aquí tenéis todo lo que entra en este boli bueno pues aquí tenéis todo lo que entra en este boli y